Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Nita, la japonesa y bienvenidos a Nuevo Mi Canal. Ahora vamos a ver otra feria en San Salvador. ¡Vamos! No manchas, está jugando mucho. Se va pasando mucho tiempo en Puerto Rico con mis amigas mexicanas. Aquí estamos en una feria, pero como ustedes pueden ver, está jugando mucho. Mucho está jugando. Sí, ahorita es invierno en el Salvador del Mundo. Aquí estamos muy cerca del Salvador del Mundo y también en la oficina de Google. Y miren como ustedes pueden ver que todo el mundo está allá. Quiero hacer esto que... ¡Miren qué es esto! ¡Esto! ¡Qué, qué, 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 qué! Lo más en lo que quita que sí quiero probar, a ver si no está pendriendo. Sí, mira. Aquí tienen algo más pronto, tranquilo. Y aquí se venden comida y el rote. y mira, otras cositas y aquí hay más mira esto para los niños y otros para los niños y otros creo que mi favorito puede ser como esta entonces ya no queremos ferias no, mentira, queremos ferias pero esta lluviendo demasiado mami si, esta lluviendo bastante fuerte entonces tenemos que irnos si, yo quisiera conocer pero al menos ya he visto y me siento satisfecha mentira, creo que yo quisiera subir pero no quiero subir en lluvia entonces ahorita estamos regreso a la casa hay unos países que llueve como un ratito y después como que no pasa nada no esta lluviendo por ejemplo Italia pero acá yo dame cuenta en invierno que si esta lluviendo va a ser más fuerte si si tarda horas si creo que como a las no se siempre como estoy viendo a las 4 a las 6 a las 7 siempre empieza lluviendo y después es como que a las 9 o 10 tal vez ya no esta lluviendo pero me siento que va a lluvir más fuerte ya tenemos que ir si japon es lo mismo de acá que cuando esta lluviendo como hay una temporaria para llueve en junio esta lluviendo todos los días y cuando si llueve esta lluvioso todo el día o toda la noche es como así lo mismo en japon entonces tenemos hambre entonces vamos a comer algo en la casa vamos a vamos a la casa mira ya no esta lluviendo si puedo abrir la ventana? puedo abrir poquito poquito voy a abrir o no entonces no gracias ya no esta lluviendo que interesante de que hay mucha diferencia en la misma ciudad allá a la casa solamente como que 20 minutos o algo y ya esta muy muy cambiante en japon no es así es como que si llueve llueve todo el día toda la noche y diferente lugar tiene que ser como que todas las horas manejando el estado tal vez diferente aquí si llueve como por zonas por lo menos allá donde estábamos está en alto entonces llueve y acá como ya estamos un poco más bajo esta lloviendo este burro borracho estaba en Calasucía si yo conozco si lo mismo siempre en el camino Calasucía al Santana tengo que pasar las flores y siempre estaba caminando allá para allá yo sé no se puede bajar está bien pero es mismo hombre ah puede ser si que tan lejos caminó pero caminando si caminando siempre está caminando muy lejos es muy lejos no no es Rinaldo verdad pero él camina muy despacito él camina muy despacito sí pero sí hay unos indígenas que andan por un como por un departamento y otro departamento sí sí él andaba hace un año todavía anda anda como que literalmente anda anda sí está muy lejos demasiado lejos demasiado lejos es lo mismo persona que yo yo sé porque yo he visto muchas veces él sí siempre anda así pobrecito cuando estoy en Goche a mí me gusta ver la calle para que ver como que tal y siempre estoy fijándome muchas cosas ¿verdad? ajá sí porque para mí como soy de Japón hay muchas cosas nuevas para mí aunque ya yo estoy aquí para muchas veces es cierto entonces siempre estoy bien afuera y estoy fijándome cosas chiquititos porque algo chiquititos es nuevas cosas para mí que me emociona mucho algunas cosas nuevas y él no es nuevo yo he visto este centro comercial yo fui hoy estaba muy lejos este es otro video y yo no sabía existencia de algunas cosas tan lejos en El Salvador pero hay más cosas como así tan lejos sí hay como ajá como más cómodo hasta más alto yo pensaba metro centro es el más duco no metro centro ahorita como que está un poco bajo un poco bajo un poco bajo o sea como que la gente llega de paseo ajá entonces pero sí hay centros comerciales donde llega como gente de otros lugares sí que no sabía existencia para esto me siento que y también la gente está diciendo que mucho falta a mí sobre El Salvador sí sí como muy buena vista sí nosotros fuimos al centro comercial ¿cómo se llama este centro comercial? Raúm Plaza Raúm Plaza alrededor de Google muy chivo este es otro video hay tamales sí otro día voy a venir sí quiero comer tamales sobar muchos pero tengo mucho tengo mucho comida tengo mucho ganas de comer pupusas quiero comer pupusas quiero comer quiero comer sí quiero comer ¿qué está pasando con fuego? quiero comer pupusas todos los días ojalá pero cuando comer estoy en otro país es muy difícil que mango me encanta mango creo que tengo hambre o algo que estoy como que frijando muchas cosas ah pan pan francés pan francés sí aquí estamos en un mercado muy local en San Salvador licuado sí aquí está el plátano sí de verdad me encanta comida salvadoreña me encanta todas las cosas que tienen que acostumbrar sí ya estoy acostumbrada sí comida salvadoreña y comida americana y comida japonesa me encanta me encanta pupusas quiero, ¿no? sí amigos hay pupusas aquí está la ciudad ah, ok buenas pupusaria buenas 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 cuatro pero dos y dos y dos de frijol con queso de maíz o de arroz de maíz por favor para llevar sí, por favor sin decir nada mi mamá salvadoreña ya sabe mi orden sí si hay ajo hay quiero ajo también pero si no hay siempre dos frutas queso con rojo de maíz siempre maíz voy a regalarme doble frutas y doble salsa que me gusta mucho gracias puedo grabar esto que está haciendo frutas porque me encanta pupusa quiero comer todos los días ya voy a atrecer acá todos los días todos los días ah, pues la vamos a hacer salvadoreña ya, ya soy ya soy ya soy ni nada salvadoreña ¿qué es esto? chicharón 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 frijoles queso masa queso con rojo ayote ayote queso con rojo ya ya estoy bien preparada para vivir aquí ¿no? mucha gente me pregunta ¿hasta cuándo voy a estar en el salvador? contesta es de verdad no sé yo te juro que todavía no sé sí hace como dos semanas ¿no? sí yo vine a el salvador de nuevo y mi plan original era solamente como estudiar poquita como dos o tres semanas o como un mes estaba pensando pero ahora me siento que hay muchas cosas que faltan por ejemplo yo no sabía hay muchas cosas que faltan en el salvador nunca he visitado y yo no sabía como muchas cosas en serio entonces ahora me siento que mucho falta pero mira soy japonés a veces tengo que ir a Japón así que no sé todavía no sé pero ellos me dijeron que ellos van a adaptarme así que claro así que ya vamos a ver en serio porque yo no sé cuándo voy pero yo quiero a ustedes sí nosotros también le queremos a ustedes sí y me siento muy cómoda así que ya vamos a ver si todavía quiero estar aquí comiendo tan rico con coratén panchitos mami mira este bebida de soda es 0 dólares sí llevamos una ya vemos junio ¿no? eso es 0 dólares sí es 0 dólares sí todo es 0 dólares sabía que en japon japon otro país en mcdonald's se dice en el menu sorisa es 0 dólares sí sí eso es el menu sí por eso es que niña tiene una gran sonrisa porque es 0 dólares no 0 dólares es mi sonrisa pero yo trabajaba para mcdonald's 3 días 3 días sí creo que tan poquito ah estaba no era para mi pero sí sí había otro trabajo que seguro más sí estaba haciendo programadora para 3 años y youtube para ya es 2 años y medio estaba creando unas páginas de web haciendo un coding de php javascript framework jquery en tokyo pero no me gustaba porque para ser muy buena programadora tienen que tener unas calidades importantes que me faltaba mucho por ejemplo pensamiento lógico creo que yo soy más bueno para como cosas creativas sí que tiene que tener mucha pasión y pensamiento lógico para ser muy buena programadora y yo soy muy como que espontánea me gustan planes espontáneas y me gustan cosas creativas sí este es un trabajo muy dificultoso pero no estaba para mí que estaba como sí entonces me cambié mi trabajo a youtube y me encanta me encanta me encanta que me gusta mucho de presentar y crear cosas, crear videos me encanta todo en los ángeles no se venden cola champán se venden super cola champán aquí estoy en una supermercado en los ángeles y mira aquí está en cacuola y super cola champán qué super es mi primera vez vienes esto y mira aquí tiene toro pi champán ¿dónde está normal cola champán? ¿dónde está normal cola champán? no hay normal cola champán solamente sirpa o toro pi sí, interesante siempre tenía que gustar que es diferente este sirpa precio me gusta 1 dólar 1 dólar sí 1 dólar para una gran champán grande sirpa valerá muchísimo mucho sí mira la gente está llegando para comprar pupusas 2 litros 2 litros? sí todo es 0 dólares todo es 0 dólares no es 65 no es 0 se dice sí yo pensé solamente todo es 0 dólares pero no todas las cosas son 0 dólares de verdad ¿cuánto vale el giorno? 65 centavos de verdad las revueltas ¿propusa de Noroco? de queso con Noroco ¿cómo las tiene? 80 ¡ah! un poquito más caro sí el queso es más caro definitivamente más vale la pena que me gusta mucho de queso con Noroco sí la gente pide más de arroz que maíz sí de verdad sí 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 no sí 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 agua, pero papá nos dijo que nos vaya sí, porque va a venir muy mojado entonces al menos dos personas se van a secar pero sí, él va a mojar, él está haciendo gran sacrificio para que comemos vamos a la casa ah sí, eso compro en Guatemala sí, después de aguantar hambre llegué a un lugar donde podía comprar fondola ella no tenía efectivo en Guatemala y aguantó hambre cuando yo estaba en Puerto Rico ella no me dijo nada a mí que estaba aguantando hambre creo que no podría hacer nada como no estaba en el país, pero como ella termina con hambre en Guatemala está en su canal sí, es que a mí no se me ocurrió cambiar más textales porque yo he ido a estipulas y sí he comprado con dólares, pero hoy en el zoológico no aceptan dólares, entonces sólo llevaba 10 quiero ver 70 textales entonces no pude comprar sólo para la entrada del zoológico me sirvió ese dinero y yo le digo de que, ok, entonces no andaba con tarjeta pero sí pueden descargar como Apple Pay en su teléfono y poner su número de tarjeta y luego pueden pagar con Apple Pay y Google Pay y Pay 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 con su teléfono que, ok, no agarra esto, se entienda pero sí van a agarrar en hoteles y restaurantes brujos y ahí no estaban aceptando como la tarjeta de acá de El Salvador porque no les daba paso ahí creo que tienen que conseguir Apple Pay sí que si si usted va a avisarme podría decir esto ahhh una sorpresa pero bueno le vamos a enseñar lo que le compramos sí hey mucha grasa yo creo que en Guatemala van a conocer esto son delicioso rico ay el sabor inexplicable delicioso muy delicioso muy delicioso extremely rico deliciosos yo tengo mucho miedo no pasa nada a esto Típicamente los japoneses tienen mucho miedo a esto Que no estamos acostumbradas Especialmente mi mamá tiene muchísimo miedo Y yo tengo miedo también Mira, ven allá arriba A ver si no está avanzando, vamos a ver ¿Está seco? Muy bueno Mira, es que estábamos de él Y venimos a la casa antes de él Somos criminales Somos criminales El papá Vamos a mojar, vamos a mojar Pero es que es lo que no nos mojaron Sí, estamos muy secos Sí, está muy rico Sí, está delicioso Eso es San Martín San Martín está en El Salvador también Pero no he visto de esto Ah, no hay esto en El Salvador Yo no he visto Me entiendo Pero esto es exageradamente rico Sí, me encanta esto Él me encanta San Martín ¿Cómo está? ¿Cómo está? Esta cola champancito ¿Saben que me encanta cola champancito? ¿Saben que me encanta cola champancito? Mi bebida favorita de El Salvador, mami ¿Cuál champán? ¿Y? ¿Pupusas? Con bebida, bebida ¿Con bebida? Creo que sería cola champán y pincel ¿Iba a decir horchata pero pincel? Bien, bien, bien Lo vi en sus videos anteriores Usted dijo que era su bebida favorita Cola champancito y pincel Y horchata Los tres Sí, me encanta Aquí tenemos frijoles ustedes Sí ¿Y frijoles y queso? Frijoles y lorocos ¿Yo? Dos lorocos, ¿cierto? Sí A mí me encanta lorocos A veces hay papel para pupus A veces no hay papel Aquí sí, siempre hay ¿Sí? Sí Ay, qué rico Estaba sueñando para comer en Puerto Rico No tomo malo A mí me gusta mucho Puerto Rico Pero mira, siempre me gusta mucho Pupusa Sí, hasta que yo busqué Pupusa En Japón Y Ciudad de México Y también, ¿dónde está? Eh, Rosario ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenemos frijoles ¿Quién es doble o no doble? Creo que no, entonces Mira, frijoles Ahorita echamos un poquito de sal Y esta es mi primera vez frijoles con sal Que no sabía No sabía que se pueden poner sal Para frijoles Pero me parece muy buena idea Así que vamos a probar frijoles con sal Sí Todavía está muy calientísimo Tal vez él estaba corriendo Pobrecito Ay, gracias, papi ¿No? Ay, queso con lorocos Ay, que me encanta Gracias Comemos Yo sé que es muy grande mordida Pero como yo tengo mucha hambre Sí ¡Mmm! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! vamos a comer vamos a comer entonces aquí seguimos comiendo y que tal su comida después de bañarse? ¿y qué tal su comida después de bañarse? ¿cuál es su propuesta favorita? ¿cuál es su propuesta favorita? esta, Roloco también usted, ¿no? yo también entonces aquí seguimos comiendo con licor de sustancias y con champán sé que Pena no podría hacer muchas cosas en la serie, pero llegamos a la casa secos pero nosotras sí él no entonces aquí vemos el video muchas gracias por ver este video y nos vemos y nos vemos pronto